Por más que ya me han olvido, por más que quiera no hay manera De borrarte y largarme con cualquiera Yo sigo viendo ese coche, sacándonos del descampado Con aquellos cristales empañados, amortiguando el deseo de un par de desesperados Por más que quiera llegar, pierdo el tren del olvido No puedo contigo, no cambio de tema, ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada se ha hundido y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar, sin tu calor y con vistas salvar Por más que ya me han olvido Por más que quieras ser duro, juro por Dios que no hay manera De no darte otra vez la vida entera Yo sigo viendo ese coche Sacándonos del descampado Con aquellos cristales empañados Amortiguando el deseo De un par de desesperados Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo, no cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso Don Juan Mi fachada se ha hundido Tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que ya me han olvidado Le, 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 le No salto y carajo No salto y carajo No salto y carajo